El día de hoy estamos ya en la clase. Ingeniero, una preguntita. ¿Y cuándo usted nos va a dar los temas? En la siguiente clase o si ahorita nos sobra tiempo, pues ya les puedo dar al final, ¿ya? Ya, gracias. Entonces, esta sería ya la clase número 7 de mecanización agrícola. Como ustedes saben, para que puedan respaldar o revisar. Esto se está subiendo continuamente al aula virtual. Tanto la presentación de clases como el video que ustedes están ahorita en vivo haciendo. Entonces, para el día de hoy, ¿sí? Hemos preparado la clase de los sistemas del tractor. Que algo vimos en la anterior clase. Solo los denunciamos, pero ahora ya los vamos a ir viendo cada uno. Entonces, ¿de qué sistema se acuerdan? ¿Qué me puede decir? ¿Qué sistemas nomás? De transmisión. Ya, el sistema de transmisión. El de enganche. ¿Cuál? El de enganche parece que hay uno también. Ya, el sistema de transmisión. Transmisión, ya está. ¿Cuál más? El hidráulico. El hidráulico, muy bien, Kenia. También sistema de dirección. Sistema de dirección, bueno. William, ¿está ahí o no está ahí? Sigue la cámara, por favor. ¿Sí? Ya, vamos ahí interactuando entonces, ¿no? Bueno, vamos a ver primero el sistema de transmisión. Y el sistema de transmisión es el encargado de aprovechar toda la potencia generada por el motor. ¿Sí? Entonces, esta potencia va a ser transmitida, como la palabra dice, ¿no? Transmisión. Esa fuerza va a ser transmitida hacia las ruedas motrices. Y este sistema va a estar constituido por el embrague, ¿sí? La caja de velocidades, el diferencial y el eje de la toma de fuerza. Entonces, todo esto que vemos aquí corresponde al sistema de transmisión. Entonces, desde acá, que viene el motor, ¿sí? Por medio del embrague, nosotros vamos a interactuar aquí con estos piñones, que son la caja de velocidades. Y por medio de estos ejes se va a transmitir la fuerza al diferencial, que se llama. ¿Sí? Y acá al final existe la toma de fuerzas, que ya vamos a ver ya. Entonces, el embrague también se lo conoce como clutch, ¿sí? Y esta pieza se encarga de conectar o desconectar la caja de velocidades, lo que vimos anteriormente en la foto. Entonces, conecta las velocidades con la fuerza rotatoria por medio del cigüeñal del motor, el cual es accionado por un pedal, así como se tiene en los carros, los que ya más o menos saben conducir o tienen acceso a sus vehículos, pues tiene un pedal que va a permitir conectar o desconectar, como dice, las velocidades, en este caso, del tractor. Entonces, nosotros vemos aquí en la foto el esquema de cómo trabaja este disco de embrague. ¿Sí? Por medio de un plato, el cual al ser accionado por un pedal, va a hacer que se cambien los engranajes de la caja de cambios para dar mayor velocidad o menor velocidad en este caso. ¿Sí? Entonces vemos los tipos de embragues, más o menos tenemos así de este tipo. ¿Sí? O así como estos cilíndricos, que van a ir conectados directamente con el volante del motor, que se llama. Este disco es el que permite la fricción para que se engranen los diferentes piñones y le den la respectiva potencia. Entonces, este es el esquema de él y las fotos también del embrague o clutch. Entonces, aquí ya vemos la caja de velocidades. Entonces, primerito, teníamos el embrague o clutch, que se va a encontrar en esta parte. ¿Sí? Entonces, al ser accionado por un pedal, va a permitir que estos piñones se engranen en diferentes posiciones para dar mayor o menor potencia. Entonces, aquí vemos igualmente la caja de cambios. Este es el embrague, el pedal del embrague, cual se va a accionar y va a otorgar que se posicionen los diferentes engranes o piñones para dar la potencia. Entonces, así, la definición indica que es un conjunto de engranajes que varían la velocidad y los giros originados por el motor. Con el fin de mantener la potencia de las ruedas de tracción y que se puede también cambiar la marcha a más rápida o más lenta, dependiendo la necesidad de trabajo. Entonces, esto, para que ustedes conozcan, eso es como la caja de velocidad. Igualmente, se dispone aquí un piñón central que corresponde al retro, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a que coloquemos la marcha en retro y el tractor o el vehículo va a accionarse hacia la parte posterior. Entonces, para que conozcan cómo funciona la caja. El diferencial, sí, en muchos casos lo llaman también como la corona. Y es el mecanismo diseñado que permite que las ruedas motrices traseras se muevan independientemente una de la otra o con distinta velocidad. Sí, o sea, quiere decir que pueden moverse las dos a la vez o una sola independientemente, dependiendo del trabajo que nosotros estemos realizando. Y este es el esquema, más o menos, de cómo se acciona, sí, cuáles son las partes. Tenemos la corona, sí, que es la parte principal. Aquí tenemos el pallier, que se llama, sí. El satélite, que es otro tipo de piñón que va a conectar el engrane de acá con la corona. Y el piñón de ataque que vemos acá. Entonces, todas estas son las partes que nosotros podemos ver en el diferencial. Aquí tenemos el planetario también, que es importante. Ya, entonces, si alguno se va a dedicar a hacer mecánica de tractores, pues ahí están las partes que deben ir conociendo. El eje de la toma de fuerzas, sí, de la toma de fuerza, perdón. Es un eje de continuación del movimiento del motor, sí. Parte igualmente del diferencial. Y tiene velocidades entre 540 a 1000 revoluciones por minuto. Cuenta con un propio sistema de embrague que permite acoplarse y desacoplarse por acción de una palanca. Entonces, si regresamos a la foto anterior, es este. Este es el piñón de ataque que va a permitir que funcione el eje de la toma de fuerza. Y si lo vemos ya en un tractor, pues normal. Lo vemos que se encuentra en la parte posterior. En este sentido, va a ir girando muy parecido a lo que giran las manecillas del segundero del reloj. O sea, hacia el lado derecho. Entonces, aquí se van a conectar diversos acoples o implementos, sí, que van a permitir el trabajo, ya sea en campo, como labranzas, sembradoras, fertilizadoras, todo eso. Entonces, este es el eje de toma de fuerzas que ustedes lo van a encontrar en la parte posterior del tractor. Sí, dependiendo del tipo de tractor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí están entendiendo? Sí. Pero, esto me recuerda a otra pregunta. Ya. Bueno. Pues vamos avanzando. Entonces, esas son las partes del sistema de transmisión. ¿Cuántas eran las partes? A ver. El primerito, ¿cuál era? El de transmisión. Sí. El disco. ¿El que era el disco de embrague? El clutch. El embrague o clutch. Listo. Ya. Entonces, ese es el uno. El segundo, ¿cuál era? ¿De cuál dijo? A ver, verán. Las partes del sistema de transmisión. Tenemos el embrague, la caja de velocidades, el diferencial y el eje de la toma de fuerza. Entonces, estos cuatro van a componer el sistema de transmisión. Es todo esto prácticamente. Entonces, tenemos el embrague o clutch. La caja de velocidades que les decía. ¿Sí? Pues todo esto es la caja de velocidades y aquí está el embrague. Aquí está en forma completa. Tenemos el embrague, la caja de velocidades, el diferencial y acá en la parte posterior estaría el sistema o el eje de toma de fuerza. ¿Sí? Pues estos cuatro elementos son los que componen el sistema de transmisión. El eje de la toma de fuerza es el último. O sea, en este podemos conectar el arado rotativo, las cortadoras de césped, las guadañas, las abonadoras, las boleadoras, las bombas fumigadoras. Todo eso podemos conectar en este eje. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver el sistema hidráulico. El sistema hidráulico, generalmente se encuentra igual en la parte posterior o trasera y utiliza tres puntos de enganche. ¿Sí? Para lo que es los implementos. Esto permite levantarlos o bajarlos utilizando barras que ya vamos a ver cada una como se describe. Las cuales van a actuar con cierta tensión o compresión para realizar el trabajo que nosotros necesitamos en cambio. Entonces, este sistema hidráulico permite acoplar implementos, regular la profundidad del trabajo del implemento. Permite transportar ciertos implementos, suministrar fuerza hidráulica a cilindros de control remoto, que también se funciona de esta manera los implementos, y accionar la dirección, frenos, transmisión y otros accesorios que cuenta, con los que cuenta el tractador. Entonces, el sistema hidráulico tiene este tipo de composición o componentes. Tiene un enganche hidráulico de tres puntos. ¿Sí? Tenemos aquí los brazos inferiores. ¿Sí? La toma de fuerza que ya vimos anteriormente. Y aquí el tercer punto que vendría a ser todo, las tomas de hidráulico. Entonces, aquí se conectan ciertas mangueras que van a permitir, por presión o compresión, levantar o alzar o bajar, digamos, los acoples o implementos agredidos. Entonces, las partes más importantes en este sistema hidráulico son la bomba, el cilindro, los filtros, las válvulas, las tuberías y el tanque donde se almacena el aceite hidráulico. Entonces, por medio de presión o compresión, por ciertas mangueras o por ciertas tuberías, va a llegar ese líquido y realizar la presión o compresión para que el implemento sea alzado o bajado hacia cierta profundidad para realizar el trabajo. ¿Listo? Externamente, este sistema hidráulico se va a conformar de los brazos que les decía, o las barras de tiro también que se conocen. Entonces, ustedes van a ver en un tractor estos brazos o barras de tiro, que son los que se van a acoplar a los implementos para el trabajo. Como decíamos, el arado, puede ser ahí el subsolador, acuérdense, todos los que utilizábamos para las labranzas. Aquí nosotros vamos a incorporar los implementos en las barras de tiro o brazos de tiro. Tenemos conexiones elevadoras, que se encargan de levantar o bajar los implementos, o permiten alargar o acortar los brazos elevadores para que se facilite el enganche. Ustedes ven aquí que tiene un tipo de brazo hidráulico que va a hacer que se alargue o se acorte esta barra para permitir un buen acople con los implementos. Tenemos los brazos elevadores. Esos son los brazos elevadores, igual acá, que van a igualmente a unir las conexiones elevadoras con el eje oscilante, que es el de aquí. Estos ejes van a permitir que esto se mueva hacia arriba o hacia abajo. El eje oscilante, que es el que está acá arriba, como les decía, va a permitir que se conecte con el émbolo del cilindro y es el encargado de accionar la presión o la compresión de las diferentes conexiones hidráulicas. Y la conexión central, pues, es el punto de enganche superior, que va a permitir dar más estabilidad o profundidad al implemento con el que se esté trabajando. Entonces, este es el punto central, o conexión central, que va a permitir que se levante para dar mayor estabilidad o se profundice el implemento agrícola. Entonces, si se les pregunta cuál es el componente que hace que el implemento ingrese a mayor profundidad, es este de aquí, la conexión central o tercer punto. ¿Listo? En este sistema hidráulico también tenemos los sistemas de controles de estos sistemas. Acuérdense que funcionan por medio de presión y compresión. Y este sistema va a estar compuesto de un mando o de ciertos controles que los encontramos en la parte de la cabina. Entonces, nosotros en el tractor vamos a determinar o tenemos que conocer cuáles son los mandos para el funcionamiento del sistema hidráulico o cuáles son los controles. En este caso, en tractores un poco más antiguos, vienen dispuestos de esta manera. Y aquí igualmente viene un tipo de indicaciones. O ya en los más nuevos actualizados que funcionan por medio de palanca. Entonces, estas palancas van a activar estas presiones hidráulicas para que se levanten o se profundicen más los diferentes implementos de agrícola. Como vemos aquí, tenemos aquí las palancas de control, o acá en la foto, sí, ya en vivo, que va a accionar toda la bomba hidráulica para que los brazos elevadores alcen o profundicen más este implemento agrícola. Que en este caso, ¿cuál sería este implemento agrícola? Genia, ¿te acuerdas qué implemento es este? No, 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 le veo bien. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué implemento es este? Vertedera. Exacto. Sí, eso es el arado de vertedera, ¿no? Entonces se nos permite hacer un volteo de la tierra, ¿no es cierto?, para una labranza primaria. Entonces por los mandos o por los sistemas de control hidráulico, nosotros vamos a permitir accionar los brazos elevadores, ¿sí? O el punto central para que esto se profundice o se eleve de acuerdo a la necesidad de trabajo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el control de tiro o de profundidad, el control de la posición, el control de presión constante y el control de respuesta o reacción. Entonces estos cuatro puntos son los más principales o los cuatro controles más principales que nosotros vamos a tener mediante la acción de estas palancas o de estos sensores, digamos, o implementos que están ubicados en la cabina como mando. ¿Sí? Pues eso nos va a dar un buen trabajo en el momento que nosotros estemos labrando la superficie del suelo o a su vez haciendo alguna actividad de tipo o un control remoto en los diferentes implementos. Ahora vamos a ver el sistema de dirección, ¿sí? El sistema de dirección, pues como la palabra indica, permite guiar al tractor en la dirección que nosotros consideremos llevarlo. Este está ubicado obviamente en las ruedas delanteras, ¿sí? Y estas llantas delanteras son las que se conocen como direccionales. Pero muchas veces hay tractores que ya vienen incorporado a este tipo de dirección también en las traseras, en las llantas traseras, sí. Y a estas llantas se las conoce como traccionales o de tracción. En muchos casos hay tractores que tienen ya incorporados sistemas de dirección en las cuatro ruedas, dependiendo la potencia y los diseños de los tractores como veíamos en las anteriores clases. Existían cuatro tipos de tractores, ¿no? Entonces las partes del sistema de dirección, tenemos principalmente el timón, ¿sí? En este esquema. El timón va a accionar la barra de dirección o las barras de dirección, de acuerdo al lugar hacia donde movamos, si es que es a la derecha, si es que es a la izquierda. Entonces aquí va a existir la caja de dirección, que va a permitir que estos brazos muevan las llantas hacia la dirección donde nosotros le deseamos llevarlo. Entonces este es un esquema básico de cómo funciona el sistema de dirección. Pues tenemos el timón, que es la parte principal, las barras de dirección, que van a accionar el sector o caja de dirección también. Y va a mover los brazos que están conectando a las llantas, ¿no? Entonces eso va a permitir accionar para que nosotros giremos al lugar donde deseamos llevarlo. En este sentido, hablando del sistema de dirección, nosotros debemos conocer qué es el ancho de trocha. ¿Y alguien me puede decir qué significa el ancho de trocha? La anchura del tractor. ¿De dónde a dónde? De esquina a esquina, de llanta a llanta. Vamos a ver. El ancho del tractor. Sí están viendo todos, ¿verdad? Si no logran ver la diapositiva o se corta algo, me avisan ya, porque el internet está medio mayor. Se está cortando ahorita. Pero sí se ve la presentación. La diapositiva va como con retraso. A mí no me se encarga todavía, se está cortando su voz. No, no, hay letras. A ver, me voy a regresar un poco. Ahí estamos en el sistema de dirección. ¿Pueden ver todos el sistema de dirección? A ver, activen las cámaras. No los veo yo tampoco, ustedes. No, estoy en el ancho de la trocha. Yo también estoy en el ancho de trocha. Ahí salió, sistema de dirección. Ahorita se actualizó. Ahora vamos nuevamente al ancho de trocha, ¿ya? A ver, el ancho de trocha. Ahí están viendo todos. El título. Sí, el título y el... Ya, sí, ya va saliendo el enunciado. Ya, el ancho de trocha quiere decir la medida que se adopta en las... En la separación de las caras internas o interiores de las ruedas traseras. Entonces, a eso se refiere el ancho de trocha. Mientras que el ancho de la vía es la distancia que existe entre las caras exteriores de las mismas ruedas traseras. Entonces, tenemos, si vemos al tractor por delante, la trocha delantera y, si es por detrás, la trocha trasera. Entonces, quiere decir que si es trocha o ancho de trocha, es este espacio que nosotros tenemos desde las caras internas de las llantas. Esto se conoce como el ancho de las plantas, ¿sí? Esto se conoce como el ancho de trocha. Mientras que si es ancho de vía, sería desde el borde externo o exterior de las llantas. Entonces, a esto se conoce como el ancho de vía y esto es muy importante saber para nosotros ver o hacer los cálculos de cuántas plantas nos entran en el ancho de trocha para que el tractor no pueda dañar esos cultivos. Nosotros podemos trabajar por medio solamente de la vía o el sendero que se está realizando. ¿Sí? Entonces, ¿entendido lo que es el ancho de trocha y el ancho de vía? ¿Sí está comprendido? No, no, Inge, a mí no me quedó muy claro. A ver, ¿qué no le quedó claro, Zuli? A mí, a mí, es que, es que se me está cortando. Se me, no sé si es mi interneo. Ya. ¿Sí ve la foto de los tractores? Sí, sí. Ya. Entonces, les decía que el ancho de trocha es la medida que se encuentra entre los bordes internos de las llantas del tractor. ¿Sí? De las ruedas traseras, principalmente. ¿Sí? Entonces, de aquí hasta acá, nosotros tenemos el ancho de trocha. Mientras que el ancho de vía, nosotros tomamos en cuenta el borde externo de la llanta. ¿Sí? O sea, todo el ancho del tractor, desde la parte externa de este lado, hacia la parte externa de este lado. ¿Sí? ¿Me entienden así? Sí, sí. Ya. Ahora, vamos a ver, en este mismo sistema de dirección, ¿sí? Hay que conocer lo que es el ángulo de convergencia de las ruedas delanteras. Y este es la inclinación para evitar el desgaste del tractor o de las llantas en la medida que se realiza el trabajo para darle una dirección adecuada en las diferentes actividades o ángulos que se puede ir haciendo en el campo. Entonces, tenemos aquí la convergencia o divergencia. Entonces, la convergencia, ya vamos a ver una fotito. ¿Sí? La convergencia es la inclinación de las llantas o de los extremos frontales de las ruedas, principalmente de las delanteras. ¿Sí? O más que nada, en las delanteras. Entonces, este es el ángulo de convergencia cuando las llantas adoptan esta posición. Y mientras que la divergencia, ¿sí? Es al contrario. Entonces, las diferencias entre los ángulos se va a dar entre las ruedas delanteras, durante lo que el trabajo del tractor se está dando, para tomar o realizar una curva. Entonces, se inclinan las llantas para evitar el desgaste de estas llantas a medida que se trabaja. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una convergencia cero cuando están bien alineadas. Entonces, aquí hablamos de una convergencia positiva, ¿sí? Cuando están inclinadas de hacia adentro. Bueno, en este caso sería divergencia. O si es que es hacia afuera, perdón, aquí en este caso sería convergencia. Y si es hacia afuera, también se conoce como convergencia negativa o divergencia. Entonces, este es un esquema para que comprenan mejor. Convergencia, cuando la inclinación es hacia adentro, ¿sí? Como vemos acá. O, en este sentido, hacia adentro. Y negativa o divergencia, cuando las llantas adoptan una posición hacia afuera. En este caso sería al contrario, ¿no? Hacia afuera la llanta, hacia acá. ¿Entendido? ¿Me entienden esta parte, no? Sí. Ya. Entonces, estos ángulos son los que se adoptan solo las ruedas delanteras. Para los diferentes trabajos. Entonces, ahí depende. El operador debe conocer qué ángulo es el que mejor puede optar para realizar los diferentes trabajos. Si es convergencia o si es divergencia para el desplazamiento del tractor en el campo o en el cultivo. ¿Sí? Si yo les digo convergencia negativa es lo mismo que divergencia, ¿qué será? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Eso. Ya, entonces, pilas de comer, ¿no? Ya. Ahora vamos a conocer el ángulo camber en cambio. El ángulo camber también se lo conoce como oseada o inclinación vertical. Y dice que inclina la rueda hacia afuera o hacia adentro en su parte superior. Sí, de manera que el punto de aplicación, o sea, la tracción de la llanta con el terreno, mantengan este ángulo para virar hacia un lado, ¿sí? Entonces, esto va a facilitar la labor de conducción en el momento que el tractor requiera virar hacia ese lado. Entonces, aquí vemos cómo se hace el ángulo camber, ¿sí? Es muy parecido a la divergencia y a la convergencia, ¿no? Pues miren cómo se inclina hacia adentro, ¿sí? O hacia afuera. Entonces, aquí dice camber positivo hacia adentro o camber negativo hacia afuera. Mientras que el ángulo caster, también conocido como de avance, forma la rueda delantera hacia adelante o hacia atrás con el brazo del soporte de la dirección. Y este tiene la finalidad de mover en línea recta la dirección endurecida para que se dé un viraje del tractor. Entonces, en esta forma, es como que esta se suspende, esta llanta, y la de acá se adelanta un poco. Entonces, esto es el ángulo caster, como vemos aquí en este esquema. Como que una llanta se adelanta, ¿sí? O se atrasa la otra, digamos así, para permitir el giro del tractor. Entonces, esto se acciona por diferentes palancas o por ciertos pedales para que esta llanta, o digamos, o aplicando un freno, para que solo se frene esta llanta y esta llanta hacia adelante y se pueda hacer un giro. ¿Listo? Si se entiende esto, lo que es el ángulo camber y el ángulo caster. Ahora, vamos a ver lo que es el sistema de rodaje. Era otro de los sistemas que habíamos nombrado. El sistema de rodaje, pues como las palabras indican, es el encargado de soportar el peso del tractor. Y este sistema puede ser en base a ruedas de llanta o de caucho, o a su vez, a manera de cadena u orugas, que también habíamos visto eso en la clasificación de los tractores. Entonces, esta llanta fue muy útil al ser desarrollada, ya que permitió que los tractores de aspas, sean ya, o caigan en desuso, por lo que había mucho patinaje y había problemas en el desplazamiento en el terreno. Entonces, al implementarse esta rueda de caucho, se facilitó mucho el trabajo en el terreno. Y también tenemos, pues, el de cadenas u orugas, que es este tipo, ¿no? Es la manera de un carril, el cual va levantando la misma, el mismo componente y el tractor se va desplazando sobre ese carril. Entonces, este es el sistema de rodaje. Ahora, el sistema de frenos, ¿sí? Tanto tractores como maquinaria agrícola pueden ser muy similares a los automóviles. Y casi siempre en los tractores se va a ubicar el sistema de frenos en las ruedas traseras. ¿Sí? Estos pueden ser accionados para los dos, o para las dos llantas, en su conjunto, o de manera independiente, como les decía, para realizar el ángulo caster. ¿Sí? Entonces, solo se frena una rueda para hacer un giro sobre esa dicha rueda. En este tipo de frenos tenemos los más conocidos que del freno mecánico, el freno de banda o zapata, el freno de disco, y el freno hidráulico. Que básicamente tienen el mismo principio. Todos. Simplemente que cambian en la parte de la llanta, o sea, el tipo de accionado. Entonces, tenemos aquí el pedal, ¿sí? Que se encuentra en la cabina, que es el que va a hacer el frenado. ¿Sí? Y por medio de cierta bomba se va a activar un mecanismo que puede ser mecánico o puede ser hidráulico. Para accionar, en este caso, si es que es un sistema de freno de banda o de zapata, este cilindro va a accionarse por medio de un líquido hidráulico. Y esta banda que vemos aquí más negrita, ¿sí? Va a... Va a tener contacto con este tambor. ¿Sí? Haciendo que el tractor frene. Entonces, el rato que se pisa el pedal, este cilindro va a hacer que se accione la banda o zapata y esta va a pegarse en el tambor, haciendo que el tractor frene. O la llanta frene. Si es que es un caso de discos, igualmente aquí tenemos un tipo de pastillas. Por medio de un sistema de bombas igual hidráulicas va a accionar la pastilla y se va igualmente a tener contacto con este disco que va a permitir el frenado. Entonces, aquí vemos cómo funciona esta pastilla o el sistema de mordazas que va a ser activado y va a permitir que la pastilla se pegue al disco, haciendo que el vehículo o la llanta frene. ¿Sí?